A continuación, te voy a presentar una infografía. Esta infografía es publicada por la Alcaldía de Medellín en 2019. Hay que aclarar que muchas investigaciones, sobre todo en Colombia, sus resultados más macro están en auge nuevamente, pero también no podemos olvidar temas de prepandemia que hicieron que muchas investigaciones pausaran, pero que estas investigaciones también nos sirvían a nosotros para tener unos referentes. ¿Qué es lo que quiero resaltar de esta infografía? Lo primero es la manifestación del liderazgo femenino en las instituciones y cómo se maneja en la educación superior. Entonces podemos encontrar diferentes características del liderazgo femenino. Dentro de ellas vamos a encontrar, por ejemplo, la participación en el ámbito académico en Colombia y sus roles como líderes. Entonces podemos hablar, por ejemplo, que en el concepto de liderazgo en la academia vamos a encontrar que el 19% tienden a ser rectoras, el 38% tienden a ser profesoras, el 38% son investigadoras y el 53% son mujeres matriculadas. Esto es un estudio también publicado por UNESCO en el 2020 donde plantea que el 18% de las mujeres tienden a ser rectoras en Latinoamérica. Pueden ser cifras que parecen para ti un poco bajas, sin embargo, esto también nos ayuda a pensar los antecedentes y el potencial que tenemos con el liderazgo femenino. Hay que agregar también, por ejemplo, acá nos plantea a nivel geográfico los porcentajes, te plantea los caracteres académicos y esta investigación o esta infografía te invito a que le hagas una pausa al video, la revises con calma y cualquier pregunta recuerda que en el grupo estaré para responder todas tus preguntas. Continuando con el tema de la formación de mujeres, acá en esta estadística podemos observar lo que es el nivel de liderazgo y su relación con la academia. ¿Esto qué significa? La infografía que estás viendo a continuación nos va a mostrar, por ejemplo, los rangos de estudio que presentan las mujeres a nivel en Colombia, donde, por ejemplo, la barra amarilla nos está mostrando los niveles de las mujeres en este caso. Podemos encontrar que en el rango de doctorados a nivel académico, el 39% es ocupado por las mujeres. En maestrías, el 47% lo ocupa el género femenino y datos que empiezan a ser de gran importancia son los rangos de especialización, donde encontramos que el 58% del mercado es ocupado por el rango femenino y el nivel de universitarios encontramos que está ocupado por el 53%. Acá ya empezamos a ver cómo la balanza se inclina y el potencial que tenemos para poder aprovechar los niveles de aprendizaje, las habilidades blandas para mayores mujeres ocupar lugares de liderazgo dentro de las empresas. Como para recordar lo que hemos hablado hasta el momento frente al liderazgo femenino, hay que recordar, por ejemplo, la gráfica de la izquierda que tú vas a observar nos hace una pregunta y es ¿en qué países las mujeres están más amando? Estas son cifras publicadas por Estatita en el 2020, donde países que inicialmente pueden haber unos cambios culturales bastante fuertes, encontramos que mujeres ocupan sus puestos en los primeros lugares o una mayor prevalencia y que también esto nos hace pensar, por ejemplo, en diferentes culturas. Por ejemplo, Jordania, encontramos que el 60.3 de los cargos de mando son ocupados por mujeres. En Filipinas, el 53%. Salvador, un 46.7 y eso empieza a introducir los mercados latinoamericanos. En Rusia, el 45.7 y seguimos bajando, por ejemplo, hasta el último indicador que encontramos en Japón, un 13.3%. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hablábamos de las responsabilidades que lo vas a observar, por ejemplo, acá en esta gráfica de El Centro, donde nos está mostrando, por ejemplo, que el 7% de los líderes mundiales tienden a ser mujeres. En este orden de idea también nos está mostrando el 61% de las labores domésticas son llevadas por mujeres y eso nos empieza a mostrar los diferentes roles. Muchas veces vamos a encontrar que las mujeres líderes ocupan mayores roles en su ámbito laboral, personal, familiar y demás. Y también empieza a resaltar un tema que es muy importante en la parte organizacional y es la brecha salarial. Se ha encontrado, por ejemplo, que en el tema de juntas directivas a nivel latinoamericano existe un 25% de diferencia entre el sueldo de un hombre directivo versus una mujer directiva. Acá encontramos en la derecha una estadística o una infografía publicada también por Kelly Sirvalls donde nos muestra, por ejemplo, todo lo que es el tema de los rangos de mujeres y la prevalencia en otros aspectos. Por ejemplo, resalto puntualmente el tema de las capacitaciones, por ejemplo, que son tomadas por mujeres. Hablamos de un 44%. Hablamos que también ocupan 44% en las escalas de conocimiento. Te invito a que hagas pausa. Igual, si deseas descargar estos contenidos o estos materiales, no lo olvides que estos materiales los vas a encontrar dentro del contenido del módulo de la semana de que estamos estudiando en instrumentos. Bueno, hemos llegado a un aspecto donde ya vamos a hablar un poco más macro sobre algunas características o claves en el siglo XXI que debemos tener en cuenta para el liderazgo. Gracias.